Lucas y Calba en la área Lucas, una palabrinha cara Feliz, feliz Estoy muy contento de estar acá Muy agradecido Feliz, era lo que estaba buscando Y bueno, ya ahora Cuando hagamos la presentación podría hablar de lo que sea Gracias, gracias por venir a recibirme Muchas gracias Sí, sí, tengo mucha Muchas ganas, pero ya lo hablaremos con el entrenador Gracias por venir a recibirme y nos veremos en la presentación